en la producción musical hoy vamos a tener el honor de contar con la presencia del compositor escocés Pete Stover así que les doy la bienvenida y cualquier cosa que quieran preguntar o averiguar estamos a su disposición incluso folletos en la puerta si quieren informarse de las actividades hacemos regularmente conciertos charlas, así que están invitados a todas ellas y lo mismo, Fabiana Galante que va a hablar un poquitito de ti bueno, buenas noches, gracias por estar aquí les presento a Pete Stover que es un compositor, músico dedicado a la música electroacústica director de la carrera electroacústica en la Universidad de Aberdeen bueno, su trabajo como compositor es extenso su trayectoria, las colaboraciones con artistas de otros países tiene encargos permanentes para componer obras y la verdad que es un placer que esté aquí en Buenos Aires por primera vez no es la primera vez que viene pero es la primera vez que está mostrando sus obras y nos va a hablar de ellas yo voy a traducir sobre su con sus comentarios y lo que él diga espero que se entienda y si en algún momento alguien quiere que lo pausemos o lo que fuese por favor digamos muchas disculpas por esto voy a tratar de no pedir demasiado disculpas porque soy británico no tengo ninguna idea de que es lo que han dicho sobre mí pero espero que fue lindo esta noche voy a hablar con ustedes sobre el sonido y lugar y cómo en mi trabajo estos dos conceptos se unen voy a hacer escuchar cuatro piezas que yo he compuesto tres de estas piezas son específicamente para sonido electroacústico y una es para saxofón y el sonido electrónico que va a tocar Luis y después vamos a tocar juntos una pieza que es una improvisación esta es mi cuarta visita a Buenos Aires esta es mi cuarta visita a Buenos Aires estoy ya muy ligado a esta ciudad las primeras tres visitas fueron por esta mujer aquí Inés Sanguinetti y estuve trabajando con Inés en todas estas ocasiones junto a Crear Vale la Pena ahora estoy aquí como compositor en esta institución increíble que yo conocí y sabía que existía por muchos años así que finalmente es un gran placer para mí estar aquí en el laboratorio de música electroacústica de Buenos Aires y poder mostrarles mi música esta noche yo compongo música electroacústica y yo defino la música electroacústica como música que necesita tecnología no solo en la ejecución sino en la creación y también donde el comportamiento del sonido es realmente importante y no es música pop yo compongo casi toda la música que compongo es para medios fujos acúsmatic música acúsmática que es un término que hemos tomado prestado de Pitágoras que solía enseñar a sus estudiantes detrás de una cortina o velo de manera que los estudiantes no se venían influenciados por un gesto de la cara sino que simplemente escuchaban absolutamente la pureza del sonido la cortina acúsmática esta noche son todos los parlantes que nos rodean para tres piezas que van a escuchar él les va a pedir que ustedes cierren los ojos que significa que van a priorizar el sentido de la audición de la manera en que yo trabajo como compositor yo voy a capturar, a buscar sonidos, los grabo con un micrófono y después tomo estos sonidos, los llevo al estudio y trabajo con estos sonidos para crear nuevos sonidos y después de alguna manera los junto, los mezclo o combino y estos sonidos salen a través del sistema de los parlantes y creo que trabajo con el sonido como Francis Daumont yo también creo que de alguna manera trabajo con el sonido como Francis Daumont como alguien que es un ceramista o un escultor o sea estoy trabajando directamente con el sonido estoy interesado en el hecho de que la audiencia y la gente en general, perciba el sonido y escucha el sonido y cómo respondemos al mismo hay muchos tipos de escucha, pero quiero hablar solamente de dos tipos de escucha lo que Michel Chion calls causal listening llama la escucha causal y la escucha reducida la escucha causal es la que usamos permanentemente esto quiere decir que si estoy en el medio de una calle y escucho un auto que se aproxima a mi y estoy utilizando la escucha causal yo me muevo, me voy, porque si no el auto me pisa si yo utilizo la escucha reducida en cuyo caso no me interesa qué es lo que significa el sonido no puede ser el sentido del sonido sino que me preocupo por mi comportamiento y cómo se va a comportar a lo largo del tiempo el sonido si estaría entonces, si yo estuviera en la calle y utilizo la escucha reducida estoy en problemas me van a atropellar me van a atropellar no estamos acostumbrados a la escucha reducida no estamos acostumbrados a la escucha reducida pero quiero que ustedes pensaran sobre esto esta noche porque les voy a pedir que de alguna manera combinen la causal y la reducida y todo lo que pasa en medio de ellas ustedes van a ir escuchando sonidos que pueden reconocer y van a escuchar sonidos que no van a reconocer de esta manera es la que a mí me gusta trabajar con una línea entre lo que reconocemos y lo que no entre la escucha causal y la reducida la primera pieza que les voy a mostrar 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 se llama ABZA que es difícil de pronunciar en cualquier idioma es una pieza de 5 minutos que está hecha completamente por sonidos que grabé en Aberdeen fue encargada por la BBC y me pidieron básicamente que yo interpretara la ciudad de Aberdeen desde el punto de vista sonoro hice muchas grabaciones pero en ese momento cuando yo estaba componiendo como yo había estado viviendo en Aberdeen por 7 años yo nací en Inglaterra siempre voy a ser un visitante a Scotland mis hijos son escocés yo nunca voy a ser escocés entonces siempre soy un extranjero alguien de afuera pero yo disfruto de esta posición mi interpretación de Aberdeen como visitante o extranjero muchos de ustedes saben que Aberdeen es la capital del petróleo de Europa hace 30 o 40 años se trataba de la industria pesquera y eso era lo más importante para la ciudad de Aberdeen el puerto el puerto los puertos los puertos eso es la parte más importante de Aberdeen pero ahora no es para pesca ahora no es para pesca ahora no es para pesca ahora hay todo un trabajo en Aberdeen de investigación con respecto al tema del petróleo otra parte importante para mí de la ciudad de Aberdeen es el aeropuerto los helicópteros van y también la gente que viene de todas partes del mundo y también la gente que viene de todas partes del mundo y también la gente que viene de todas partes del mundo y gente que viene de Rusia y así el título refleja esto ABZ es el código que se usa para el aeropuerto de Aberdeen A es el código que se utiliza para el puerto entonces se está mezclando el código del aeropuerto con el código que se utiliza para el puerto hay otros sonidos de Aberdeen en esta pieza y yo les voy a pedir ahora pronto escuchen durante 5 minutos o춰os siguen durante 5 minutos tal vez cerrando los ojos y esperan que pueda取 beerste a liberty y tal vez elation tal vez los transporte a algún lugar de Aberdeen un lugar cómodo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!